Desde Carrillo, va a velar, le va a pegar a velar... ¡Gol! Luego de imponerse en casa ante el Juan Gaurich, los íntimos ya piensan en prepararse para su próximo encuentro, donde enfrentarán de visita al CNI de Iquitos. Si bien el último sábado derrotaron a su más cercano perseguidor, sacando así una ventaja de 8 puntos al ciclón, el de Tegrone pide tener calma, ya que para él aún nada está dicho. Miguel Ángel Arrué afirmó que sus dirigidos aún no están en la final, por más ventaja que puedan tener sobre sus adversarios, por lo que pide jugar los próximos encuentros como si fuese una final. Finalmente hay que resaltar que los blanqueazules solo necesitan ganar dos de los próximos seis encuentros que le restan para catalogarse como primer finalista de los playoffs de fin de año. ¡Gol!